Vale, fuera, ese era Solis Vale, puedo hackear ahí Vale, he dicho, bueno, que es sabotista, que soy vieja, que si no sé qué En fin, amigo, que eres un violón de cuidado, tío Amigos, vamos a jugar con un personaje que, personalmente, me gusta mucho para que esté en las partidas Pero no me gusta absolutamente nada para utilizarlo yo Vale, ¿por qué? Porque soy malísimo con las sin automaticas, la verdad Pero muy malo, eh, soy extremadamente malo Así que bueno, dicho ya todo esto, desde ya, like arriba Y por supuesto, deseenme suerte, la voy a necesitar Estarán arriba Primero que sí, ¿no? Primero que sí Vale, tenemos humos, no me entiendo Ahorita subir aquí, tenemos una Maru salvaje ¿Eso qué es? ¿Eso es abajo? Ah, soy mi pana, vale O sea, ya estaba yo descolgándome para ir el de abajo, tú ¡Rompete, hombre! ¡Rompete, rompete! Ah, luego la mano Vale, esto, listo Vale Y si se tira el fuze, que esperemos que no se tire Porque si no sería un poco malo Ah, que no están aquí Bueno, que tienen que estar aquí, ¿verdad? Ah, que están aquí, pero... Pero no han reforzado nada ¿Qué están haciendo, tío? Hombre, aquí ha muerto Arbuni Vale, pues... Vamos a meternos ¿Qué cabrón que me lo ha hecho? Eso sí, no sé de dónde ha sido No sé de dónde ha sido Eh... Tenemos allí para hackear la cámara, hermano ¿Tenemos madrones? No tenemos madrones ¿Y este no está? No, no podemos Si tomamos piano Que lo he hecho Vamos a tomar la hora Hay que esperar 20 segundos Vale, fuera Ese era Solís Vale, puedo hackear ahí Vale, ahora sí que si ya vamos Ya sé que tal puto fuego de los cojones Que dura más Joder, no me ha sido dura, eh Vale Hackeando, hackeando Absolutamente virgen el tejado Amigo No me la conté Si aprendan a jugar Titán, ¿qué era un titán? We had to come I need you, Sophia Vale ¿En info? ¿En info? ¿En qué tal? ¡Qué bien! La cabecita Se ve que tenía que estar Por la parte izquierda Pero, claro Tampoco sé exactamente dónde ¡Qué bien, panita! ¡Eh! ¿Qué ha sido? Que había dicho lo de este El Easy Kiwi, ¿no? Ese es un pedazo de llorón De cuidado Llora, llora, chaval Eres un llorón ¿Cómo se escribe llorar? O sea, no llorar Gua, 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 gua Voy a poner así ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh my man! ¡Jajaja! ¡Haclenazo, la verdad! Y luego, bueno, aquí Que soy un tóxico Autista ¿Qué? ¿Por qué? ¿Tú eres virgen? ¡Chill! Un calajoncito, un calajoncito Bueno, he dicho, bueno, que es abautista Que soy vieja, que si no sé qué En fin, amigo, que eres un llorón de cuidado, tío Eso, por ejemplo, eso es una persona tóxica Eso es una persona tóxica, te matan y lo primero que hace Es insultar al otro, ¿vale? Insultarlo y decirle Cualquier gilipolleo para hacer saber que Minimin, lloros, lloros, lloros Tóxica, tóxica Que eres tóxica, blablabla Asqueroso, que no vale si va a estar acostado Vamos a empezar a hacer vuelvan por la cara y tirar de vuelta Y te vas comiendo, si no te ofendes por llamarte Virgen, es tu problema En fin, que si me ofendo porque me diga Virgen, que es mi problema Le digo, vale, está bien No te quieren en casa Ya está, tío No te quieren en casa, ya lo sabemos Cuando lo mate me voy a reír ¿En serio? ¿Ha muerto? ¿Que verá? ¿Llamando? Bueno, fui yo Eh, tú, si tú, he vuelto cabronazo El policía de likes, venga ese like que yo lo vea un enfado Esa es, muy bien, venga, adelante, a proseguir con el vídeo La mata, a ver que lo veo Le he pegado, ¿verdad? Le he pegado solamente uno Que pesadito que vas a ganadas, eh Con eso de morir tiras a ganadas, tío Que no me tiréis nada, pesados Esos son, no me tiréis nada Dejad los putos ganados Dejadlos Y no veo Ah, no, no es una ganada Era el smoke, tú Wow, va a tirar el humo a nosotros Y se ha ido corriendo como un... Como un cobarde, ¿no? Poquitico Y el otro va muerto de primeras, tú Pues se llama kiwi no sé qué, ¿no? Lazy kiwi, cero vamos en el máquina Que bueno es, la verdad Que bueno que es Ay, los tóxicos Siempre son los más malos La madre me parió A ver, no siempre, ¿eh? Porque la verdad es que La serie de Road to Champion Que me meto like arriba Si queréis que sigamos con la serie y tal Lo he dicho La serie de Road to Champion Encontramos a un tío Que el tío era bastante bueno O tenía buen rango y tal Pero era muy tóxico, tío Muy tóxico Me han tripado ahora, tío Era bastante tóxico el pana Y de hecho me reportó, tú Porque me mataron una de las ondas Y no me hizo un clutch Y digo, ah, vale, perdón Ah, vale, que te vas por fuera Bueno, se caerá por ahí, me imagino Vamos a romper Quiero saber todo esto ¿Qué es un smoke? Vale, Jagger y Alibi, ¿no? ¿O qué es esto? Ah, no un dog, ¿no? Vale, no A ver si me dejan irme Yo encantado Ay, corre Que se me queda buqueado ¡Corre! ¡Córrale! Vale, tenemos a todos vistos Vale, tienen C4 Ni uno Me gusta Me gusta Ya si lo tenemos listo Lo he dicho A ver si podemos matar a alguien En pastelería Tomar pastelería Y hackear las cámaras Porque puede que hayan puesto Alguna cámara dentro de un punto Vale, revisa tú por aquí Una para allá Cuida, amiga Vamos los dos juntos No me... No me sé gustar Casi un cacho Qué grande Guau, vaya telano Ya vamos Que este va a tope, tú Hostia, este va muy a tope, ¿eh? Demasiado I'm calling Allá, perfecto Ha ido muy a tope Tanto que me parece hasta sospechoso No, chicos ¿Absurre este opuesto? Li punto Ah, es Vancouver Yo... Yo... Te veo Oh, pot ser Ok Nah, ya, ya Ok Holly really He hecho un corner, un job ¿Se ha hecho un ace? Pues si no se lo ha hecho ¿Por qué lo ha faltado, eh? No, no tiene nada, eh, no tiene nada Simplemente se lo ha sacado con patatas, muy buena Vale, eh Ahora defensa, vamos a la que se les espera La que se les viene encima, tú La que se les viene Vamos a coger un dock, eh, por las copitillas Eh, vamos a desistir Yo, leishi, perdón, así Yo, leishi, kiwi Are you okay? Are you okay? 0,3, bro Le he dicho Oye, leishi kiwi, ¿estás bien? Digo 0,3, tío Oh, hermano, bro Ay, Dios mío La verdad es que ha matado a, bueno, ha matado a bastante gente, eh Sí, cierto, sí Ha matado un par de ronditas No realmente estoy jugando contra vírgenes, eh Mi primer juego Claro que sí Ah Okay, okay Vale, sigue Está llorando como de costumbre, vaya Cuando la persona es tóxica Lo bueno es eso Encima si no mata ni a Ni a alguien para lado Pues eso Mejor hacerle ahí un poquito de detrás Por detrás Se la abro yo directamente Eh, no viene a cerrar, gente Te lo juro No viene a cerrar, eh No, no viene a cerrar Vamos a Es que no recuerdo muy bien Esto No quiere Ojo, espero que no me mate Por lo menos Vale, no ha sido ese Ha sido matar y decir ¿Quién es el que ha matado, sabes? Aquí vamos a pegar tiros a los cristales Ahí está Vamos a pegar a esto Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga ese like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo ¿Está preparando uno? Tenía que haber preparado esto, tío A ver, está metado Eso es la trampilla Creo que sí Están bien arriesgados Pero viendo que vamos 3-0 Un parizón de cuidado Pues ¿Por qué no? Ojo Alguien no me mate ese, tío Ese, ese, ese Solo Dos para cuatro ya Tírate por favor Me pongo bien, gente Me pongo bien ¿Vale un default? Vale, muerto Lazy kiwi Que eres más malo que mis cojones Ok, ok Ok One inside Ok ¿Está bien? Toma, vale Se ha ramado ¿Vale? Es el rockling Sí Sí, está rapeando ¿Está rapeando? No lo sé Un rockling Mucho GG 26 Venga Muy bien, amigo Que eres un tóxico De cuidado Venga Vamos Facilito El link ha pegado bastante al Creo que era el bazcal de arriba Pero no lo ha matado, tío Dice Oh no Soy tóxico Oh bien Bueno Tóxico Y por cierto Likes arriba Me cago en 10 No, no, no No le voy a dar de nada Esto sí Vamos a dárselo a este Y a este Aunque este me ha disparado Con la espalda Y no le perdone Chao Pero bueno Me ha gustado ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo